Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El frío dejó consecuencias de gravedad en algunos estados de Estados Unidos. Otras personas encontraron en las heladas una razón para divertirse a lo grande. Mire. La tormenta invernal que todavía se deja sentir en Estados Unidos permitió realizar algunos experimentos. Veamos algunos de ellos. Esta joven humedece una playera y la saca a la intemperie. Tras unos segundos, la prenda, expuesta a temperaturas por debajo de los 50 grados en Iowa, queda totalmente congelada. Incluso, ya ni necesita el gancho. También las burbujas pueden ser un poco diferentes. Ahora, en vez de flotar, se cristalizan y se rompen. Y si usted es de los que abre la ventana por las mañanas para que entre un poco de rezo lana, esto no se puede hacer en Chicago, ya que el resultado es muy frío. Por desgracia, no se pueden hacer muchas actividades al aire libre. Y si los reyes magos Santa Claus le trajeron una pistola de agua, esta no servirá al 100%. Sería más bien una pistola de nieve. Ahora, no todo es malo. Se puede obtener helado en minutos. Solo se tiene que salir de casa y batir el chocolate. Tras unos momentos, se tiene la mezcla tan fría que puede servirse como un delicioso postre. Y finalmente, un cubetazo de agua puede ser uno de los mejores espectáculos. Al lanzar el líquido, este se congela de inmediato. El resultado en cámara lenta es increíble. Así es como los habitantes de Estados Unidos, en algunos casos, le encontraron el lado amable a la tormenta, informó Oscar Gallegos. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.